qué gente y tú bienvenidos que estamos aquí con ASPAL 9 se me atascó el ASPAL 9, no se atascó bueno así que hoy estamos aquí con ASPAL 9 el negro usted ya que justamente que está el Fórmula E GEN 2 ASPAL 9, así que de hoy vamos directo más ya con ASPAL 9 esto es sortido porque justamente que fuimos en el vídeo anterior se acuerdan en el vídeo anterior de la Fórmula E GEN 2 así que de hoy el seco ataqué lo posteriormente no decía a todos los otros que probablemente no no se ha margado así que de hoy vamos directo más ya pero absolutamente bueno no de buen mal y carlos así que vamos directo más ya con un evento especial de la Fórmula E GEN 2 me gustaría así que de hoy antes que se acabe el evento este evento como el día de pascua como este bueno porque está el ASPAL 9 pero antes de empezar con el videito me quiero leer un correo de nuevo de nuevo pero que se trata ya está aquí el interesante futuro juega ya ya está aquí el interesante futuro de las carreras ha empezado a beneficiar Fórmula E World Championship no te pierdas la próxima carrera de 2024 TOKIO TPEX el 30 al 03 BORD LAND APRICS el 20 al 06 y LONTON APRICS el 20 al 07 durante estas semanas juega los tres eventos de Fórmula E GEN 2 ASPAL DISHON y VOLCANO GRATIS el primer evento de tiempo limitado ya está en marcha oh my goodness así que vamos directo más ya a estos eventos TO SORTIDO mira mira estos eventos mira estos tickets como puedes ver va a irte a CENICELO por la mente ni a CENICELO así que vamos directo más ya con estos tickets la segunda parte así que vamos a gastarle a un ticket TO SORTIDO y realmente si a la Fórmula TOGOTIOSAKA TOGOTIOSAKA así que vamos a la Fórmula TOGOTIOSAKA parte 3 TO SORTIDO y vamos a gastarle TICKETS TO SORTIDO y importante no necesitar más de gata por la mente así que vamos a estarle acá así que vamos a ir por allá y pues debemos ir con este evento TO SORTIDO así que vamos a ir con el Fórmula E GEN 2 ASPAL DISHON así justamente aquí vamos a gastarle TICKETS TO SORTIDO así que debemos ir con este evento TO SORTIDO el evento de Osaka así que el título sería el título será la Fórmula E GEN 2 en evento así que debemos ir con este evento TO SORTIDO la Fórmula E GEN 2 en evento TO SORTIDO igualito que hicimos en el video anterior ¿se acuerdan? el video anterior que hemos subido de hoy hace cota que los bueno por la mente no puede ser tanto de hoy vamos a llegar a un evento a un evento especial bueno por la mente no my god está vacío el vaso está vacío como puede ver el vaso está vacío bueno gente eso es broma ese vaso está vacío my goodness porque no he tomado ninguna gaseosa ni nada un potencia de gaseosa ni ridículo así que de hoy vamos a empezar de hoy con este evento tan ridículo como el adotador de Osaka parte 3 se supone que ahora bueno no es cierto los otros que realmente no para gastarle un ticket a este evento así que debemos ir en directo hacia este evento TO SORTIDO y por la mente no puede ser ni my god puede ser todos los otros que por la mente no es similar a my god antes que se acabe el evento no creo estaría antes que se acabe el evento no creo estaría del evento de la Fórmula E GEN 2 de Osaka así que de hoy voy antes de que finalice este evento y bueno no sigue el malo de hoy para dos semanas por la mente no en el sea my god así que vamos directo más ya a la Fórmula E GEN 2 de Osaka TO SORTIDO en la tercera parte justamente que vamos a ver a la carrera de fórmulas también habría un mouse de diferentes autos como el Aston Martin por ejemplo a la carrera de fórmulas que vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!